El Frente Amplio obtuvo 42 bancas, el Partido Nacional 30, el Partido Colorado 13, Cabildo Abierto, que por primera vez se integra al Parlamento, obtuvo 11 diputados. También obtiene su primer representante el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, que se posicionó como la quinta fuerza política detrás de Cabildo Abierto, al llegar casi al punto y medio. El Partido Independiente obtuvo una banca y el Partido de la Gente, también un representante. Respecto a la elección de 2014, todos los partidos políticos perdieron votos, salvo el PERI, que ganó 15.000.